La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE organizó el cuarto encuentro del ciclo titulado Rock y Universidad. En esta oportunidad se realizó el conversatorio Rock y Folclore en Santiago del Estero, que contó con la participación de Ángel Aragonés, Daddy López, Mariano Sarkis y Sandro Ulla, quienes compartieron sus experiencias musicales junto al público. Esta actividad forma parte del proyecto Con Clave Cultural y tiene por objetivo establecer un vínculo entre la universidad en tanto ámbito académico, productor de conocimientos y el rock como un fenómeno social y cultural.